esto es histocast, esto no es esparta pero casi y tampoco es por ejemplo norte de áfrica, no es krasnivor, no es lisboa, no es londres y aquí pues nada hoy vamos a hablar de todas esas ciudades relacionadas pues con qué con españoles pero españoles cuando en la segunda guerra mundial y pero no vamos a hablar precisamente por ejemplo de franco y hitler encontrándose en endaya vamos a hablar de otras cosas que la gente en general no conoce entre otras cosas la división azul que digamos que es la intervención española más destacada pero hay otras muchas más que bueno yo diría que más importante incluso aunque no sea tan conocido y para ello tenemos pues voy a pasar rápidamente a presentar al elenco de colaboradores que van a ilustrarnos sobre esto y tenemos aquí a jesús que ya es este es su segundo programa que jesús es arroba bucaner y bueno jesús di algo hola buenas noches a todos a ver si arrojamos algo de luz sobre la participación de los españoles en la segunda guerra mundial que es mucho más grande y en algunos casos bastante más importante de lo que la gente se piensa bueno y también tenemos a rodigo que también ha participado en otro podcast o sea que ya estamos empezando a tener soldados veteranos bueno no tanto como veteranos pero se intenta se intenta ganar experiencia vamos a ver si damos una buena contienda hoy aspiras a tomar el dominio del mundo puedes hacernos alguna declaración en exclusiva no no todavía no no hay comentarios el factor sorpresa es importante sí sí me está delatando aquí la verdad es que espero que el sistema caiga solo y entonces yo a estarme con el poder o sea me imagino de algún modo subiendo las escaleras del congreso y diciendo aquí estoy yo veramendi quería quería participar de tu futuro gobierno veramendi que también lo puedes encontrar en delaguerra.net qué opinas veramendi pues que hay una cola larga para extender esas escaleras pero bueno de ilusión menos mal que para hacer esa escalera pero bueno en fin también tenemos a hugo a hugo a hugo a canete en twitter y en de la guerra pues también colaboren delaguerra.net y para poner un poquito de seriedad este asunto por favor porque hemos empezado hablando aquí de dominar el mundo de colas largas en fin cómo vamos a terminar madre mía qué tal hugo qué tal buenas noches y cierra españa como estáis por ahí yo yo la escalera del parlamento si no la subo a caballo no la subo como los grandes pero pero no quedamos en el podcast de los tanques que había pasado de moda hay que subir en tanque joder no estaría mal no bueno a ver bueno pues nada y ya me presento yo yo soy gogix me podéis encontrar en twitter en arroba gogix barra bajas al duero y en igualidad de gogix.com nos podéis seguir en twitter en arroba histocast y también tenemos una página en facebook y para los que no estén metidos en estas redes sociales pues nada vamos a facilitar un email y para que nos inscriban y les da la gana y por favor si les da la gana estéis invitados a compartir cualquier comentario o pregunta el email es histocast punto podcast arroba gmail punto com histocast con h por favor bueno pues nada vamos a sin más preámbulo vamos a pasar ya directamente porque tenemos mucha chicha hablar de estos temas que tenemos entre manos vamos a empezar directamente con con la sección más con la participación española más visible que es la de la división azul hugo nos ibas a comentar pues él digamos el deambular de la de la división azul y los combates que tienen allí en en rusia comentarnos si vamos a pasar aunque sea porque hablar de la división azul nos podría llevar un montón de tiempo y casi mejor sería para parcelarlo y dedicar algún que otro programa a cuestiones concretas sin duda hoy como lo que estamos hablando es de español en la división azul pues un poco lo que quiero traer aquí es como una visión de lo que fue la división y pasar un poquito por encima de pues de algunos aspectos sobre los que hay polémica hoy en día y otros aspectos pues sobre más bien bélico pues para que se tenga una idea de lo que fue la división azul tampoco sin muchas pretensiones porque pues la división azul que es la división azul son voluntarios fueron mandados por franco que por qué los manda para allá qué pasó vale para ver para no entrar mucho en jaleo y en polémica diremos rápidamente que al acabar la guerra civil debido a la intervención soviética que hubo en españa pues el bando vence en el bando vencedor había bastantes ganas de meterle caña al comunismo si hubiera sido al revés y hubiera ganado el ejército republicano seguramente hubieran quedado muchas ganas de meterle caña a los nazis pero como ganó franco pues en este caso por lo que queda es un pozo de resentimiento contra el comunismo si a esto le añadimos la situación geopolítica y estratégica de españa en aquel momento en la que en la que franco está pasándolo realmente mal porque porque tiene una segura una serie de deudas con su aliado con los italianos también con los alemanes aunque franco no es muy de los alemanes más de los italianos pero bueno corría el peligro tenía las divisiones alemanas en los pirineos y corría el peligro de que lo obligarán a entrar en la guerra o de una invasión o algo no entonces se produce en ese momento porque también hay un informe de carrero blanco donde se hace una un análisis geopolítico y estratégico de la situación de españa de de todo el de todo el suministro de combustible que tenía que llegar por el atlántico no nos podíamos llevar mal con los aliados con lo cual estábamos en una encrucijada terrible a nivel político en la calle la germanofilia salía por la alcantarilla no sea así entonces en esa dicotomía franco de repente de la luz y sabe por dónde tirar porque el almirante canaris que no era nazi pero si era el jefe de la inteligencia alemana en aquel tiempo le despeja a franco una de las grandes dudas y le dice no te preocupes porque no va a haber una invasión de españa para para conquistar gibraltar porque se está preparando la invasión de la unión soviética cuando 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 franco escucha eso ya se queda tranquilo y dice bueno ya ya ahora sí que tengo espacio para para bailar para 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 forjar yo mi posición diplomática en este momento no y entonces lo que hace es que convoca a una división de voluntarios para mandar al frente del este y así por lo menos callar unas primeras bocas y luego también como iba a ser una división muy muy combativa muy agresiva pues para dar también un mensaje subliminar a los alemanes sobre lo que se podrían encontrar si se le ocurriera pasar los pirineos porque españa no tenía tanque y no tenía aviones pero si este tipo de gente se le echaba al monte pues se le podría crear a gil era un problema grande en españa y podemos decir también que eran otra cosa no pero gente que era veterana ya en la guerra porque habían pasado era claro era gente veterana de guerra y además gente muy 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 motivada porque él la división estaba compuesta en su cuadro de tropas eran mayoritariamente falangistas mientras que él el cuadro de oficiales era del ejército de ahí y franco fue fue tasativo la falange intentó desde el principio liderar esta división pero franco se opuso a que la los cuadros de oficiales también estuvieran intervenidos por la franja si no voy yo tengo una duda porque sobre este tema si he oído que por lo visto también hubo voluntarios que más que combate al comunismo su intención era lavar su hoja de servicios para resultar algo menos sospechoso al régimen y que es cierto pero no en una no en un primer momento sino ya cuando fue escaseando la la euforia y se fueron presentando oportunidades para aquellas personas que tenían otro tipo de objetivos y que no nos decía que para para también para hacernos una idea del frente al que se dirigían he sacado por ahí una estadística que el 87 por ciento del total de soldados alemanes muertos en la segunda guerra mundial si fueron muertos en el frente de la casa y el 90% fueron muertos contra los rusos exactamente y el 89 por ciento de la herida y yo leí una estadística que el 75 por ciento de los del material bélico que tenía la alemania nazi emplearon contra el frente frente del este bueno eso es que tiene un poco más de lógica porque no hubo otro frente hasta junio del 44 prácticamente si quitamos sicilia y el sur de de italia que empezó un poco en el 43 bueno y cuéntanos dónde combatieron en qué en dónde los dispusieron los alemanes cómo lo recibieron allí en con qué estatus que tuvieron que hacer si no anticipamos un poco esa pregunta si hay en el campamento de grafen world allí cerca de nuremberg que es donde recibieron la instrucción la primera instrucción y donde juran donde hacen la jura lo primero lo primero que sorprendió a los soldados españoles y que los maravillaba es cuando les entregaron los uniformes y los equipos porque estaban acostumbrados a las cartucheras y a la manta y de repente pues se encuentran con un equipo que tenía hasta cepillo de dientes que yo creo que había algunos que incluso pensaron que eso era para limpiar las botas hay que luego otro verdad cómo estaba españa entonces claro incluso las instalaciones todo aquello les sorprendió de una manera impresionante y luego ya podríamos extendernos mucho me había buscado por aquí alguna anécdota pero dejamos cuatro días lo que sí en lo que sí quiero hacer hincapié en el juramento ya cuando por fin van a partir para el frente y hacen el juramento si vosotros sabéis el juramento de la verma era un juramento de lealtad hasta la muerte al fiel a hitler y entonces ese juramento se modifica para el caso de la de la división azul y entonces se mantiene el mismo texto pero se le añade una apostilla al final que sería sólo contra el comunismo se habría una fidelidad a muerte al fúrer siempre que fuera contra el comunismo lo digo porque hay algún indeseable por ahí que ha publicado un libro que es blanco y si vale 35 euros pues ya sabrán nuestros oyentes a quién me refiero si dice actualmente que en el juramento iban contra el comunismo y contra el judaísmo y a partir de ahí construye toda una teoría de de genocidio y de que partizaran participaron en genocidio y en historia de eso sí que lo quería dejar un poquito claro luego también está el hecho el hecho también muy muy polémico y muy comentado de que al final la división 250 de la verma que la división azul fue una división hipomóvil y qué bueno que en ese sentido pues los alemanes menospreciaron a los españoles y nada nada más lejos de la realidad como era una división de infantería tenía exactamente el mismo equipo que cualquier división de infantería que tuviera en aquel momento el ejército alemán y como tal pues tuvo un suministro de carro y de caballo porque las divisiones de infantería alemana aunque parezca mentira eran hipomóviles lo que pasa también es que la cuando se organiza la división azul en madrid todos creían que iban a formar parte de una división motorizada y entonces en las cajas de reclutas se dio se dio prioridad a mecánicos y conductores claro cuando llegan a grafenwald y sólo tienen mecánicos y conductores de repente tienen que hacerse cargo de seis mil caballos claro aquello resultó un problema porque no había gente preparada ni muy conocida lo que eran los el cuidado a los animales en llevar los carros en forraje etcétera y eso sí que fue un problema gordo y tuvieron bastantes problemas en la gran caminata de mil kilómetros andando que se pegaron hasta el frente por cierto que los caballos eran requisados de la campaña balcánica que acababa de terminar pero mendi quería comentar algo si vamos a ver al libro de lo que comentaba del juramento los españoles no fueron la única lección extranjera que hizo a esa puntualización del juramento al führer hubo más incluso unidades extranjeras de las ss vamos no alemanas de las ss tuvieron una variante específica en la cual se incluía la coletilla de la lucha contra el comunismo de forma específica bueno curioso hubo y dónde combatieron en qué campaña se engloba esto pues básicamente estuvieron en dos frentes estuvieron en el frente del volkhov que es un río que parte desde desde nos coros desde el lago ilmen hacia el norte y desemboca en el lago la boca con lo cual estáis viendo pues que sería todo el frente este del sitio de leningrado y luego estuvieron en el mismo sitio de leningrado en las afueras de a unos 12 kilómetros la afuera ocupando todo el frente de de pushkin que era la antigua ciudad de verano de los ares pushkin crash nivor colpino y alguna parte de la ribera del del ishora del río ishora sí luego la legión azul y eso estuvieron en otros frentes pero bueno eso ya de la legión ya ni entramos lo dejamos a dejamos para otra vez me gustaría también apostillar un unos cuantos puntos sobre el trato que tuvo que tuvieron los divisionarios con la población rusa porque en absoluto fue fue igual que la alemana y vamos de hecho hubo bastantes peleas entre soldados españoles y soldados alemanes por el trato por la por 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 ser testigos de de tratos crueles inhumanos contra población civil que que había que bueno pues eso que que veían no y al final acababan siempre en pelea el al contrario que los alemanes los españoles eran la mentalidad de los españoles era bastante simple y yo diría que hasta bastante decimonónica si cambiamos dios patria y rey por dios patria y franco pues no nos equivocaríamos mucho entonces prácticamente los españoles fueron a luchar contra el comunismo y contra los comunistas no contra los rusos de hecho nada más llegar a novgorod lo primero que hacen en el kremlin de novgorod es habilitar la catedral que llevaba décadas destinada al masén y inmediatamente buscan a los a los popes ortodoxos y se empiezan a llevar a cabo oficios religiosos liturgias y empiezan a invitar a la población civil para que regularmente vuelva a acudir otra vez a los templos y a y a y a oficios religiosos luego hay también una anécdota muy bonita que cuenta el capitán pardo en su libro de memoria que es que su compañía para su compañía trabajaba una familia de carpinteros en ogorod y cuando tuvieron que partir para el frente de leningrado esta familia prefirió acompañar a la compañía española antes antes que quedarse en zona alemana y cuando llegó la hora de la repatriación a españa el hijo mayor de esta familia lo lograron escabullir en el tren entre los soldados españoles y acabó en bilbao e incluso llegó a acabar la carrera de perito industrial en los años 40 y luego pudo ya repatriar a la familia y todo o sea que realmente había una preocupación también hay pruebas de esa buena relación pues siempre han sido muy cordiales las visitas de divisionarios a rusia desde que cayó el comunismo y las zonas que visitan del frente pues los más viejos del lugar siempre los reciben calurosamente pues se acuerdan de ellos y se recuerdan con bastante cariño o sea que no se comportaron para nada mal y eso se lo reconoce la propia población entonces y ahora sí exactamente cuenta, cuenta Hugo incluso hay otro indicio de esto que estoy contando y es que si lees Embajador en el Infierno del Capitán Palacio él cuenta como en numerosísimas ocasiones intentaron formarle a él y a sus oficiales consejos de guerra y nunca, aunque los procedimientos y los procesos judiciales estaban bastante manipulados nunca llegaron a encontrar testigos que pudieran contar algún tipo de maltrato, genocidio o crimen que hubieran cometido tropas españolas contra la población civil con lo cual nunca pudieron condenarlo ni a muerte ni a cadena perpetua ni a nada con la población alemana porque los alemanes sí que efectivamente tenían construida toda una teoría toda una organización si para los españoles los malos eran los comunistas y la población civil rusa era, pues no era mala simplemente pues lo que había era que volverlo a las costumbres anteriores y al cristianismo y tal para los alemanes eran el nabo y los nabo eran lo que eran y eran ganados Sí, yo una vez leí que que varios ejércitos rusos llegaron incluso a rendirse frente a tropas alemanas y simplemente por el hecho de que los liquidaron aquí mismo pues se perdió Hitler perdió un gran apoyo una gran parte de la población de la población rusa estaba en contra de Stalin y hubiera colaborado Al principio sin duda Sí, sí, de hecho eso se cuenta muy bien en las memorias del campesino pero eso lo traeremos otro día Sí, sí y bueno y hay otro caso hay otro que me estoy acordando ahora mismo cuando los rusos porque claro, Novgorod está en el frente prácticamente la artillería soviética llegaba a Novgorod entonces cuando los soviéticos se enteran de que la catedral está otra vez en uso empiezan a hacer prácticas de tiro con los cañones de 150 milímetros hasta que derriban la catedral y al derribar la catedral una cruz grandísima que había en la cúpula principal la recuperan los españoles y estuvo en la academia de carros de Valladolid hasta el año 90 y algo en que un oficial ruso de visita de cortesía o no sé qué la vio y entonces el ejército español se la devolvió para que fuera puesta otra vez en lo alto de la cúpula de Novgorod y cuéntanos Hugo ¿cómo combatían los... bueno ya casi lo podemos anasar la batalla más importante donde realmente destacaron y ¿cómo los calificaban a la hora de combatir a...? Sí, los españoles claro, es que no estamos hablando de... estamos hablando de gente que iba muy motivada para combatir y realmente los españoles en combate eran absolutamente temerarios estos de la división azul y tanto eso tanto en opinión de rusos como de alemanes hay un montonazo de anécdotas que tengo por ahí señaladas en los libros con papelitos y con cosas que la demuestran y que la iremos contando en otros programas es especialmente famosa la gesta de la compañía de esquiadores del lago Ilmen donde literalmente llovieron cruces de hierro por aquella acción la contaremos otro día simplemente decir que esa compañía de esquiadores no existía sino que como había que cruzar un lago helado pues rápidamente dijeron que cada compañía aportara una serie de hombres y allí mismo le dieron los esquíes y la mochila y el equipo y salieron andando pero bueno será una cosa interesante para contar en próximos programas tenemos el caso de Posad que es una aldea que se queda aislada entre dos divisiones soviéticas y defendida por un batallón y no hay manera de tomar ese batallón a 40 grados bajo cero y solamente pueden entrar dentro de Posad cuando los españoles se retiran o sea cuando llega la orden de retirada fue un caso bastante sangriento luego también he recuperado por aquí alguna frase como la de Hitler una frase tiene varias pero he recuperado esta Hitler en una ocasión dijo que los españoles no han cedido una pulgada de terreno es difícil imaginar seres más imprudentes raramente se ponen a cubierto parecen llevar la muerte reflejada en la cara se ve muy bien que nuestros hombres se sienten muy felices cuando tienen a los españoles como vecinos en su sector eso dijo Hitler de la gente de la división luego en rigurosa primicia primicia para distocar esto parece ya aquí pues voy a contar una anécdota que es en primicia porque es una anécdota que le cuentan a Javier Rivelle nuestro compañero Javier Rivelle de Nobilis y de Ediciones Platea en una exposición de militaria que hubo hace un par de meses en Torremolino y resulta que llevaron por allí porque vive en la costa a un nonagenario alemán que había sido veterano de Stalingrado y entonces pues nada allí había una MG42 y estuvo el hombre montándola y desmontándola con una habilidad famosa resulta que era por lo que decía era mensajero de estos que iban en SIDECAR Ah, sí nos imaginamos Indiana Jones y el SIDECAR ese, sí Sí, sí pues era mensajero entre unidades de los que iban con moto en SIDECAR Bueno, este hombre había estado en Stalingrado y entonces le preguntaron allí alguno le preguntó que qué le parecían los españoles de la división azul que si había llegado a conocerlos y dijo que sí que durante un tiempo había estado en el frente de Leningrado y que había llegado a conocerlos pero el hombre hablaba así como diciendo no, pero esa gente está loca con esa gente no se podía convivir con esa gente no se podía tratar porque estaban locos y se decía estos se dedicaban por la noche y se dedicaban a ir a las líneas rusas y cortarle orejas a los rusos y hacían competiciones a ver quién cortaba más orejas y se estaban locos yo cuando me contó esto de Rivelle pues lo primero que pensé es esto debe ser genético porque no me digáis que eso no es una encamisada sí es la encamisada exactamente lo mismo me la estaba pensando yo lo estaba pensando yo ahora mismo igualito una encamisada pero en todas reglas claro porque era siempre por el hecho de hacer daño en el campamento de Migos claro es que eso eso es un de la moral porque si estás estás adiacrado y encima te están fastidiando no puedes ya ni dormir tranquilo y bueno y donde realmente hubo una una batalla le podemos decir así no sé donde realmente esta gente destacó sobremanera lo pagaron con sangre pero realmente se salieron de hecho un poco un poco antes de la batalla esto es otro hecho poco conocido la división azul es catalogada en el en el catálogo de unidades de la verma como división de asalto lo que quiere decir que a partir de ahí sus soldados ya no son soldados de infantería sino que son granaderos y sería una división de élite lo que a la batalla que tú te referías tiene lugar el día el día 10 de febrero de 1943 es decir 10 días después de que se acabara el infierno de Stalingrado tengámoslo presente todo el mundo ha oído hablar de la batalla de Krasnivor porque fue la batalla Krasnivor es una población que había en la zona de Colpino en los arrabales de Leningrado donde estaba parte del frente de la división y es la mayor batalla que tiene la división azul en su periodo de estancia en el frente ruso pero lo que la gente no sabe es que esa batalla sirvió para frustrar una gran operación o una operación a gran escala soviética del tipo de la de Stalingrado que se llamó la operación estrella polar si os fijáis también tiene nombre de un fenómeno celeste pues pensando en aceptar una un movimiento parecido o crear un Stalingrado parecido en el norte y darle un golpe de muerte al grupo de ejércitos norte conciben la operación estrella polar que era atacar desde tres direcciones desde el propio Leningrado y desde el sur del lago Ladoga para embolsar al 18 ejército alemán que es el que está sitiando en Leningrado y del que forma parte la división azul entonces ya tenemos el día 10 de febrero del 43 a 20 grados bajo cero tenemos a 40.000 soldados soviéticos pertenecientes a cuatro divisiones de la guardia es decir a cuatro divisiones de élite y a 90 carros formados con dos brigadas de tanques que se lanzan al ataque esta era una de las tres puntas de ataque de la estrella polar se lanzan al ataque ¿por dónde? pues justo por donde los rusos habían tenido éxito la otra vez es decir por el frente por la parte del frente alemán que está guarnecido por tropas extranjeras porque entienden que ese es el sitio débil entonces toda la flecha toda la punta de ataque desde el frente de Leningrado lo concentran en el frente de la división azul que en ese momento estaba en un frente de trinchera atrincherado pues habría como unos 6.000 soldados españoles allí atrincherado tienen que soportar una preparación artillera de 1.000 piezas de artillería durante 3 horas es decir cuando acaba la preparación artillera la nieve recordemos que estaban a 20 grados bajo cero la nieve se había fundido no quedaba nieve en el campo de batalla y todas las posiciones defensivas españolas estaban absolutamente destrozadas lógico o sea 1.000 piezas de artillería disparando 3 horas ¿qué queda ahí? no queda nada pues contra eso se lanzan a la carga los 40.000 soldados soviéticos con los 90 carros los españoles recordemos que no tenían carros de combate ni tampoco tenían apoyo aéreo directo sino que tenían que solicitar a la Luzbafe porque la escuadrilla sur estaba luchando en otro sitio pues después de que la preparación artillera hubiera destrozado absolutamente las posiciones españolas los supervivientes que quedaron lejos de retirarse se quedan allí a luchar y luchan hasta la muerte no se retiran nunca de hecho el sargento Salamanca uno de los que quedaron después en el gulag y que volvió en el año 54 cuenta que estaba sirviendo una ametralladora ya ciego se había quedado ciego por una explosión y de repente le dijeron sus soldados que ya no quedaba munición y entonces le dijo que tiraran por las de nieve ya la locura total porque debió ser unos momentos de locura de hecho al final de la jornada ya otro día entramos en Cranivor y la vemos más completa al final de la jornada hubo hubo 10.000 muertos por parte de los rusos los carros fueron rechazados y la división al final solo había cedido un par de kilómetros en todo el frente con lo cual dan al traste con la gran ofensiva soviética al no ser capaces los rusos de romper la línea española los españoles tienen un total de 3.000 bajas de los que alrededor de 1.300 así son muertos y hay una anécdota muy curiosa que uno de los soldados prisioneros que llegan a acopar algunas posiciones y hacen prisioneros y entonces en la retaguardia en Colpino los empiezan a interrogar republicanos españoles que estaban allí en Rusia entonces los mandos rusos llegan a pensar que en Kranivor los alemanes habían empezado a utilizar algún tipo de arma nueva porque no era posible que hubieran tenido tantas bajas y entonces dice entrecomillado como diciéndole el republicano español comunista al soldado español falangista diciéndole entrecomillado dice el coronel que le habéis causado más de 10.000 bajas y eso es imposible con ametralladoras y mauseres corrientes o sea que es que no se lo creían que hubieran llegado a ese grado de fanatismo y de resistencia con lo cual también nos acordamos un poco de Castelnuevo que tratamos en el podcast número 2 y ya está yo con esto ha sido un poco hablar de todos los aspectos de la división y yo creo que con esto ya nos llevamos una idea un poco clara de lo que fue aquello en otros programas ya nos centraremos más en aspectos más detallados pues también íbamos a hablar bueno es que hay mucho de lo que hablar porque es que no es solamente la división azul por ejemplo del otro bando que pues se exiliaron en Francia y combatieron en la legión extranjera Beramendi tú nos ibas a contar sobre ello si vamos a ver yo por mi parte voy a vamos a ver si vamos a un sitio un poco más calentito pero en fin empecemos por el principio el principio pues es un poco dos años antes de lo que es la invasión de Rusia cuando digamos que según los efectos de Franco van conquistando diferentes parcelas del territorio español los País Vasco la costa la costa Cantábrica y sobre todo el Alto Aragón y luego Cataluña pues hay una serie de combatientes republicanos combatientes y familias que van huyendo a Francia y la verdad es que bueno la acogida inicial no es demasiado buena no es la que se esperan también es cierto que son una cantidad de gente muy importante son mucha gente son gente que viene de la guerra además muchos de ellos son o se teme que se sospecha que son comunistas que venían a ser un poco ya como a pesar de que Francia tenía un gobierno en el que intervenía el Partido Comunista en ese momento pero son un poco como el coco entonces bueno pues se les interna una serie de campos de refugiados según los franceses de concentración según los españoles bajo control militar para ir digamos bueno pues teniendo los controlados irlos integrando poco a poco en lo que es la población efectivamente bueno pues poco a poco irán saliendo de esos campos y van a dedicarse a pues a muchas actividades algunos se internarán en lo diré en los campos en campos de trabajo es decir otros intentarán buscarse la vida por su cuenta y otros probablemente de los más combativos pues acabarán entrando en la legión extranjera francesa da para programa esto es el leitmotiv va a ser el leitmotiv de hoy da casi para un programa ya sola es un cuerpo militar bastante especial es un cuerpo militar bastante especial porque digamos que acepta gente de todo tipo incluso gente con delitos y perseguida pues encuentran allí asilo y firman por un tiempo el básico son 5 años y después salen de allí con la ciudadanía francesa va transcurriendo el tiempo hasta que efectivamente en septiembre de 1979 empieza la guerra son 9 meses de guerra falsa y la verdad y 6 semanas de derrota que es lo que pasa con estos republicanos pues apenas hay legión extranjera que llega a combatir en el frente del norte desde allí que ya van republicanos españoles pues la unidad va a seguir un camino bastante complicado se calcula es difícil calcular que porcentaje de españoles había en esa unidad se calcula que la media brigada compuesta de dos batallones de unos 600 hombres cada uno pues podría tener un 5 o un 6 por ciento de soldados españoles aparte de eso había españoles republicanos también es curioso porque había españoles antirepublicanos que habían abandonado el país pues en 1935 1936 y que habían acabado en la legión extranjera francesa había gente también se integró allí gente que venía de las brigadas internacionales alemanes antinazis italianos rusos de hecho uno de los comandantes más emblemáticos de la media brigada se llama Milakvari se llamaba Milakvari y era de origen ruso entonces bueno pues esta unidad es una mezcla de naciones y se va a encontrar un poco como fuerza de choque fuerza de choque ¿por qué? porque hombre es un poco como comentaba Hugo antes de los primeros soldados de la división azul son gente motivada son gente que quiere combatir y además son gente con experiencia de combate la mayoría en el caso de los españoles pues llevan tres años de guerra encuestas el caso es que bueno como decía que íbamos a ir a un sitio más cálido paso a ello esta unidad esta decimotercera media brigada una vez que se toma Narvik y que Francia es derrotada vuelve a Inglaterra y allí se produce una excisión digamos que los soldados eligen entre quedarse con la Francia libre o ser devueltos a su país que sea que ha firmado el armisticio la gran mayoría se quedan con la Francia libre y entonces ya empieza un viaje alrededor de África un viaje larguísimo es decir la unidad va a combatir en Dakar va a combatir en el África ecuatorial francesa va a ser llevada a combatir en Etiopía contra los italianos va a combatir en Siria contra los franceses de Vichy y finalmente digamos que su momento álgido es la resistencia que protagoniza Envira Game cuando Rommel lanza la ofensiva lanzada en Vira Game lo que hay es una brigada no es la media brigada como tercera media brigada sino una brigada completa además es una brigada muy interesante un exponente muy interesante de lo que era la Francia golista porque de verdad que en ese momento hay de todo en esa brigada hay un batallón de senegaleses está el batallón del pacífico hay una batería británica una batería antiería británica hay fusileros de marina hay infantes de marina en fin hay un poco de todo y ahí es donde se establece que es muy heterogéneo totalmente y bueno pues esta unidad se establece en el extremo sur del frente británico y allí pues están esperando que se produzca la ofensiva de Rommel ¿cuál va a ser su protagonismo? pues su protagonismo es importantísimo porque la resistencia que van a sostener contra las tropas y tal alemanas va a ser una de las causas de que la ofensiva gazala esté a punto de fracasar es decir la resistencia que se organiza desde estas posiciones se llamaban los llamaron boxes o sea cajas en inglés cajbox se supone que eran posiciones atincheradas pero que no debían delimitarse a una defensa pasiva desde estas posiciones salían una serie de columnas que se dedicaban constantemente a hostigar al enemigo en el tipo de guerra que era el desierto y con los efectivos que tenían tanto alemanes como británicos este tipo de hostigamiento era extraordinariamente importante porque era imposible que cada convoy de suministro estuviera escoltado por una fuerza suficiente como para repeler cualquier tipo de ataque entonces con lo que nos encontramos es que estas unidades en concreto es el segundo batallón de la decimotercera brigada media brigada el encargado de lanzar estos ataques pues van a interrumpir van a desviar van a hacer que las líneas de suministro de Rommel por el extremo sur es decir por el desierto profundo se retrasen tengan que recorrer caminos larguísimos tarden mucho en llegar y Rommel en más de una ocasión estando adosado a la línea gafal es decir ya detrás de la posición en teoría defensiva británica y enfrentándose a las unidades de carros británicos pues se van a encontrar en apuros muy graves en apuros muy graves que solo conseguirá resolver eliminando una brigada británica y abriendo un pasillo a través de los campos de minas para establecer un contacto logístico directo con sus con sus propias retaguardas entonces entonces bueno fue una una resistencia heroica bueno para la Francia Libre fue el momento álgido a pesar de que de hecho en muchas ocasiones esta batalla fue definida como la primera victoria de la Francia Libre no fue la primera victoria de los franceses en esta guerra pero si es cierto que bueno pues en aquel momento para las fuerzas de De Gaulle fue un acontecimiento extraordinariamente importante sobre todo teniendo en cuenta que venían de Siria de combatir contra otros franceses posteriormente la unidad desaparece un poco en el olvido porque bueno participa en la batalla del Alamein en el extremo sur otra vez lanzando ataques y digamos que bueno pues avanza con el octavo ejército tiene alguna participación escasa en la campaña de Túnez y a partir de ahí son devueltos a Libia hay un problema digamos que hay un problema muy importante entre los dos ejércitos franceses que había en ese momento es decir con la entrada de los americanos en África del Norte los dos ejércitos franceses que hay son el de Bichy que se ha pasado a los aliados y el de De Gaulle que lleva dos o tres años combatiendo con ellos y no se llevan demasiado bien no de hecho combatieron entre ellos combatieron entre ellos en Siria combatieron entre ellos en Dakar también son los dos digamos combates importantes entre franceses que se dan luego lo que pasa es que una de las causas principales de queja del efecto de África es que las tropas de De Gaulle le roban a sus soldados es decir digamos que De Gaulle ni corto ni perezoso y Leclerc mandará agentes de recluta a las unidades regulares del efecto francés que ya están combatiendo con los aliados para que se vengan con ellos pero bueno esa es otra historia que merece ser contada en otra ocasión realmente bueno pues la unidad se va a integrar en la primera división francesa libre va a combatir en Italia y a partir de ahí desembarca en el sur de Francia pero ya más perdida digamos en los anales cuando va a volver a hacerse digamos a primera plana es en Bien Bienfou pero ya se nos va en la derrota de Bienfou ya se nos va de presupuesto creo se nos va de se nos va bastante largo ya nos metemos casi casi en la guerra de Vietnam bueno pues nada vamos a ahora vamos a hablar de una cosa diferente ya no es tanto el combate sino un hecho bastante eructuoso que ocurre pues ahí cerquita de Vietnam ocurre en las islas filipinas y Rodrigo nos iba a contar qué es lo que pasó ahí en Manila qué es lo que pasó Rodrigo bueno pues primero una breve introducción pues para que no lo sepa filipina fue colonia española desde 1521 hasta 1898 que es cuando se pierde con la guerra de Cuba y la guerra de la independencia filipina y a partir de ahí pues pasa bajo el dominio estadounidense vale entonces resulta que que ahí estaba al mando el general MacArthur vale y llegado el inicio de las hostilidades entre japoneses y estadounidenses pues tiene que retirarse a Melbourne entonces MacArthur tenía una una gran implicación personal con las islas porque había estado ahí ayudando a montar el ejército filipino y aparte había ayudado a su padre cuando era gobernador militar de las islas y demás entonces cuando se retiró dijo aquello de volveré y entonces pues cuando empiezan los estadounidenses a retomar posiciones y avanzar hacia Japón pues MacArthur lucha por llevar a cabo su venganza digamos personal contra el imperio japonés y retomar las filipinas y en medio de esas hostilidades de en previsión del comienzo de esas hostilidades en el gobierno japonés pues llama llama a un hombre que era Tomoyuki Yamashita que era un héroe de Malasia de la campaña Malasia de la campaña Malaya del primero del inicio de la guerra sí y le dice que defienda las islas entonces este hombre es nombrado pues eso diez días antes de llegar a las islas diez días antes del inicio de las hostilidades y bueno imaginaréis que mucho tiempo no tuvo para preparar nada sí el caso es que según empiezan las hostilidades él toma la decisión de que lo que mejor puede hacer es dilatar dilatar el enfrentamiento lo más posible para causar el mayor daño y el mayor número de bajas a los americanos y en esa tesitura él decide abandonar Manila a los americanos entonces él era general del ejército y decide refugiarse en la zona del norte de Luzón y hacerse fuerte allí y alargar como digo la guerra pero en Manila se quedan muchas tropas de la marina y soldados japoneses que consideran aquello pues una traición vale hay un poco que conocer el carácter japonés y cómo funcionaba tanto el ejército como el gobierno japonés de aquella época para darse cuenta de que muchas veces los generales no tenían auténtico auténtico control de sus tropas y como se va a ver aquí pues en este caso en el caso de Manila pues es llevado al extremo hasta el punto de que cuando los cuando los americanos empiezan a entrar a la ciudad los japoneses se han atrincherado en varios barrios sobre todo los más poblados y empiezan a masacrar a la población civil pues toda serie de atrocidades desde violaciones que yo diría que fue lo más suave que hicieron hasta encerrar a la gente en habitaciones y tirar una granada adentro y ya rematándolo con los últimos movimientos que hicieron los marinos aquellos que fue reunir a tres mil rehenes y antes de antes de que pudieran hacer nada los americanos consiguieron ajusticiar a mil hubo momentos incluso en los que se tomó a la población civil como el enemigo hablamos de una auténtica locura Rodrigo muchos de esos eran españoles si como digo fue una colonia española y entonces había una no tanto españoles algunos de ellos lo serían sin duda pero hubo una población de origen español que fue masacrada aparte del asalto a consulados españoles a instituciones españolas que casi provoca la entrada en guerra de España contra Japón o sea Franco rompió rompió relaciones el 12 de abril de 1945 cuando se cuando se tuvo noticia de que se había realizado esa serie de asaltos esa serie de masacres si también aprovechando en esa situación ya creo que Japón estaba puesta abajo pero aprovechando la situación pues si pero bueno yo me imagino que tampoco tiene mucho sentido para un país como España declarar la guerra a Japón vendría a ser algo así como hacer una de rozeyesqui venirse del otro lado del mundo para yo que se a ver si haces algo Hugo querido decir algo si no yo no se si sabéis que a raíz de la masacre de españoles en Manila se consideró se consideró seriamente la organización de otra división azul para mandarla al pacífico yo con respecto a lo que ha dicho Rodrigo yo creo que si le hubiera venido muy bien a Franco en estos últimos meses de la guerra declarar la guerra a Japón y mandar incluso allí algunas tropas porque al final hubieran sido los americanos los que se hubieran hecho cargo de esas tropas en caso de que hubieran dejado a España entrar en la guerra y a lo mejor eso hubiera servido para hacer un italiano es decir acabar ganando la guerra y a lo mejor no hubiéramos evitado esos años de aislamiento internacional etcétera pero a Mendy también quería añadir algo yo la verdad es que me encantaría haberme imaginado la gran sorpresa de Roosevelt cuando tras haber mandado una división con los alemanes al combatir en Rusia le hubieran ofrecido otra a él para combatir contra los japoneses hubiera sido una situación totalmente delirante sí delirante pero bueno si son buenos combatientes pues vendemos nuestros mercenarios no sé tampoco es tan mal pensado aparte de que abril de 1945 esas cuatro meses del final de la guerra realmente era un brindis al sol sí total era imposible que esa unidad llegara a tiempo se organizara se aclimatara aprendiera en el mínimo inglés para poder entender las órdenes y entrar en combate pero Javier yo creo que aquí la principal cuestión es más bien diplomática es el gesto de cambiar de bando el gesto de declarar la guerra a Japón y al menos si no en el teatro europeo si en el pacífico estar entre el bando vencedor aunque solo sea de palabra y de boquilla pero por ejemplo si tenemos en cuenta los italianos que cambiaron de bando en el 43 las dificultades que tuvieron para poder meter una unidad algunas unidades de la nueva Italia en el bando aliado yo creo que no nos lo hubieran aceptado directamente los americanos nos hubieran dicho que lo sentían mucho que éramos muy amables pero que en casita estábamos mejor Rodrigo ¿querías añadir algo más? sí bueno pues que por estos crímenes de guerra indudables y tal pues fue condenado Yamashita a muerte a morir a Ocado cuando él en realidad no tenía pues digamos mucho que ver o más bien nada que ver porque ya no tenía el mando de esas tropas él había mandado retirar y si ellos se quisieron quedar y liarla como la liaron pues ya es cosa de cada uno es que el ejército japonés estaba muy fanatizado en aquel tiempo y no era no era nada raro que un mando intermedio decidiese que el general de turno era un traidor a la patria y al emperador y tomar las decisiones que le diera la gana y como cada soldado pues respondía a lo que él entendía como el honor y todo eso ese honor era muy manipulable sí había un cierto caos y un cierto miedo por parte de los bandos de los bandos de hecho el caso de Yamashita es un poco llamativo porque él había estado en contra de la ocupación japonesa de China lo que vendría a ser un poco como si en la España preguerra civil hubieran llegado y hubiera dicho un español que había que largarse un militar español que había que largarse marruecos un poco raro entonces Yamashita lo que quería era eso desocupar China y volver a acercarse a Gran Bretaña y Estados Unidos que habían sido que habían sido digamos los aliados tradicionales de Japón entonces pues esa posición suya no era muy no era muy bien vista en el ejército japonés y después de la de la victoria de Malasia y pese a ser un héroe de guerra lo habían dejado en en Manchuria y y lo enviaron pues para esto para bailar con la más fea a 10 días del inicio de las hostilidades pues mandaron un general a ver qué es lo que puede hacer casi que lo mandaban un poco a morir o a ser desmenestrado como finalmente ocurrió bueno pues nada vamos a hablar ahora pues de un espía Juanito Puyol como le llaman algunos también conocido como Garbo y fue un espía que si no fue tuvo un papel crucial en la segunda guerra mundial uno de los más importantes así que por lo menos fue protagonista de uno de los hechos más importantes que fue el desembarco de Normandía nos preguntaba Pepe Castellano arroba castellano carde en twitter por porque qué sabemos de Juanito Puyol de Garbo yo por lo que he estado mirando de Garbo y lo que sé yo que ahora me me corregirán o añadirán es que el tío había vivido en Barcelona toda la represión de la guerra civil también la aparición pues del ejército nacional y bueno oyendo todo eso pues quería colaborar con Inglaterra realmente el tío odiaba el comunismo odiaba el fascismo y quiso colaborar con Inglaterra ofreciendo sus servicios como espía lo rechazaron a través de su mujer se ofreció a Inglaterra después se ofreció a Alemania en Alemania lo aceptaron y cuando lo aceptaron ya Inglaterra dijo ok vas a ser nuestro agente doble ahora si te aceptamos y el tío se hizo pasar por espía en Londres y estaba en realidad en Lisboa entregando facturas de que se movía por todo Inglaterra todo falso enviando información que le pasaban los mandos ingleses para engañar a los alemanes incluso pasando esa información y matasellando con el tiempo justo y haciendo entender que ha sido un error de correos y por eso llegaba la información tarde sobre las operaciones que hacían los aliados es decir mitad mentira medias verdades para no perjudicar mucho a los aliados y ya la más gorda que hizo bueno lo llegaron a tener como espía espía de primera categoría tanto unos como otros y tanto se fiaba del Hitler que llegó a creer la información que llegaba de Garbo precisamente de que el desembarco iba a ser por el paso de Calais y no y no ahí en las playas de Normandía claro cuando empiezan a llegar las primeras unidades a Normandía el otro estaba convencido de que iba a ser por el paso de Calais finalmente ya fue demasiado tarde y no pudo hacer frente al desembarco queríais añadir algo sobre todo esto si yo a mi me gustaría añadir un detalle en lo último que has contado cuando ya el desembarco de Normandía era patente que era una operación a gran escala Garbo se juega su última carta que es radiar a Alemania que aunque que aunque los alemanes tuvieran la percepción de que estaba haciendo una operación a gran escala en realidad era un señuelo y que la verdadera operación seguiría yendo por Calais con el con el ejército de goma que le habían hecho a Patton en el en el sureste de Inglaterra y los alemanes se tragan todavía el se tragan este último mensaje y dejan las divisiones panzer que tenían alrededor de Calais allí en espera de que se produjera ese ataque y en ese en esas horas que pasaron en esos días lograron los aliados consolidar las playas y a partir de ahí pues claro ya la historia fue diferente pues mira fíjate después se juega su última carta pero después de la guerra Juanito como vamos a llamarle Juanito Garbo llegó el tío y llegó a temer por su vida por lo que había hecho claro imagínate le guardaban rencor es que fue un momento decisivo y yo creo que no se enfiaba de nadie y huyó directamente a Venezuela y estuvo viviendo allí toda su vida hasta el fin de sus días y ahí ahí murió en Caracas que casualidad todo el mundo va a Venezuela a huir y nada y su mujer murió un par de años después ya en Madrid creo que se llamaba Araceli y nada ella es tan importante como como el propio Juanito porque fue fue la que le dio los contactos para convertirse en espía y le ayudó en fin y también tenemos el bueno el caso de no sé si Hugo querías decir algo más si si no yo es que había leído por ahí que se fabricó también su propia muerte en Angola Angola o Namibia uno si 10 o 15 años antes de morir pues surgió una nota y hay incluso una tumba de que Juan Puyol había muerto en Namibia y tal y él estaba en Venezuela pero debe ser que los servicios de inteligencia ingleses tenían motivos para sospechar que pudiera estar en peligro y le fabricaron una muerte una muerte claro pues nada ahí dime Jesús si no que una de las una de las cosas más más alucinantes de este hombre es que vamos cualquier guionista cualquier guionista de de cine pagaría por tener su imaginación o sea consiguió por ejemplo que el que el gobierno alemán pagara una pensión debida edad a la a la mujer de un espía que había muerto y que no existía porque lo importante de este hombre es que él fabricó una red de espías que no existían o sea era él escribiendo simplemente inventándose historias con como decías tú con medias verdades con tintes de verdad y por ejemplo una de las veces para justificar un retraso dijo que es que el espía en cuestión se había puesto enfermo y llegó a publicar una esquela con la muerte del espía y consiguió que el gobierno alemán le pagara una pensión debida a la a la mujer ¿por qué eliminó a ese tío? porque bueno al espía de imaginario y a la vida de imaginaria lo eliminó porque bueno dijo que se había puesto enfermo porque justo había habido una operación de la que tenía que haber informado este tío y como para justificar el retraso y la falta de información él dijo no que se puso malo se puso malo y fíjate que malo se puso que se murió y lo mejor es que los otros se lo tragaron en fin increíble de hecho es una de las pocas personas que está condecorado por los dos bandos tiene la cruz de hierro alemana y la orden del imperio británica es la primera y una de las pocas personas que están condecoradas por los dos bandos o sea la primera y una de las pocas personas y ahí lo tienes español para que luego digan bueno pues nada Jesús ya seguimos contigo y hablamos de los españoles en Masausen que bueno que sí que tiene que ver con la segunda guerra mundial cuéntanos pues la verdad es que los españoles empiezan a llegar a finales del año perdón finales del 40 principios del año 41 procedentes sobre todo de los campos de guerra pasan de campos de guerra principalmente de los primeros del Stalag 18 a lo que es un campo ya digamos de exterminio el paso de de un campo de prisioneros a otro es realmente es curioso porque bueno cuando los españoles son capturados en muchos de ellos como combatientes del ejército francés son internados en en los campos de prisioneros de guerra y Franco de bueno pues cuando se habla con el gobierno español dice Franco dice que no hay combatientes españoles más allá de de los que puedan pertenecer a la a la división azul ¿no? pero eso no quita para que muchos de estos españoles sean trasladados a a Viena interrogados por la gestapo con presencia de de policía del del régimen franquista ¿vale? una vez que son interrogados se les califica como como irrecuperables como enemigos irrecuperables y son trasladados principalmente a a Mauthausen ¿vale? cuando llegan allí a a Mauthausen el panorama que se encuentran es vamos desgarrador es un campo que como hasta hace poco había sido había sido usado para el tema de prisioneros comunes y de hecho la mayoría de los capos ¿vale? de los capos o prisioneros de confianza son son presos comunes alemanes la verdad es que estos presos estos capos eran casi peor que que la guardia de la que la propia SS el caso es que estos la organización del campo del campo se basa principalmente pues cada preso a cada preso a cada grupo de presos se le asigna un triángulo de un color dependiendo de su nacionalidad la religión un sistema de clasificación ¿vale? y a los españoles se nos asigna el triángulo azul que básicamente significa que somos apátridas con una S de España en el centro para que se nos se nos indican entonces bueno pues la mayoría de los de los presos españoles después de pasar la cuarentena son asignados a la cantera en Mazhausen está construido a la falda al pie de una montaña en el que había una una cantera de de granito y por raro que parezca no tardan en ganarse no no el respeto exactamente pero sí cierto reconocimiento por los propios por los propios guardianes de la SS debido a que tenían una una costumbre bastante bastante curiosa y bastante respetable y era que cada vez que caía uno de los prisioneros españoles sus compañeros guardaban un minuto de silencio en abril del 41 Himmler el jefe de la de la Gestapo visita Mazhausen el campo principal y junto con Franci Deis y Bachmeier que son los dos principales mandamases dentro del campo y deciden cambiar la estrategia ya Mazhausen la función principal de Mazhausen no va a ser solamente el hecho de extraer la el granito de la cantera sino que va a ser también la participación y la 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 fabricación de armas y todo tipo de de pertrechos para para el ejército bueno el caso el caso es que en octubre del 41 tras este cambio de funciones empieza a construirse la la cámara de de gas y Mazhausen pasa a ser realmente un campo de exterminio más que de trabajo o más que de de reclusión viendo el el cariz que está tomando el el asunto y aprovechando que habían conseguido por diversos motivos infiltrarse dentro de lo que era la organización del campo habían conseguido ciertos puestos de confianza por decirlo de alguna manera deciden que lo que hay que hacer allí es organizar un comité un comité nacional en un principio únicamente español para conseguir que por lo menos un español salga vivo de Mazhausen y pueda contar lo que ha sucedido y poco a poco este comité nacional consiguen que el resto de nacionalidades de los presos de Mazhausen vayan haciendo cada uno un un comité nacional con lo cual al final lo que acaba pasando es que todos estos distintos consejos nacionales se unen en uno en uno solo dentro de este consejo de este comité enseguida hay dos facciones una que es más de un comité con funciones políticas y de solidaridad entre los presos y uno militar llegó a contar con armas llegó a contar con metralletas pistolas y granadas todo este armamento donde lo sacan dentro de un campo de concentración muy sencillo robándoselo a los propios a los propios guardias eran tan el grado de infiltración que habían llegado a conseguir que eran capaces de abrir las taquillas de los guardias y robarles las armas y estos por miedo a ser denunciados o algo peor no denunciaban la no denunciaban la pérdida bueno pues en un principio el campo de concentración de manthausen llegó a ser uno de los más activos solamente en presos españoles de origen español llegó a ejecutar a más de 7000 ¿por qué es tan importante o por qué es tan conocida la participación española en manthausen? pues sencillamente porque hay fotos y cuando me refiero a que hay fotos es que conseguimos infiltrar a dos presos españoles dentro de lo que era pues la oficina del campo es decir cada vez que se hacía una fotografía en Mauthausen se sacaban en teoría se sacaban dos copias una para el interesado o para el campo y otra para el archivo alemán deciden sacar una tercera copia que pasa a ser pues parte digamos del archivo de Mauthausen ¿vale? esto era fue bastante útil porque Bachmeier sobre todo que era un verdadero sádico tenía la la bonita costumbre de que cada vez que mataba a un preso o uno de sus perros pues eso despedezaba atacaba algún algún grupo de presos cosa a la que era bastante dado no se le ocurrió otra cosa que sacarse una foto entonces pues bueno todas estas fotografías las van consiguen sacarlas del campo de una manera bastante curiosa primero como os iba diciendo primero sacan los clichés a la cantera con un método muy sencillo y es que consiguen cuando van a recoger la comida al campo principal escamotean los clichés en las en las ollas de comida de ahí pasan a un campo anexo y de ahí pues la casualidad quiere que conozcan a una habitante del pueblo cuyo hermano había estado luchando en España en el lado de las brigadas de las brigadas internacionales el caso es que bueno consiguen sacar los clichés el campo de mazau se le liberado el 5 de mayo del 45 y como dato curioso es que cuando las tropas americanas consiguen liberar el campo son recibidas con una pancarta que viene a decir bueno con una pancarta escrita en español que dice exactamente los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras libertadoras perdón vale todo esto si yo os recomiendo yo os recomiendo un libro que se llama los años rojos es de que se llama Mariano Constante que es un superviviente es uno de los de las personas que formaron parte de este comité nacional de acuerdo Mariano Constante es un teniente de la 43 brigada republicana y además hace un par de años hubo un se hizo un reportaje se llama Mauthausen una mirada española en el que Mariano Constante cuenta todo esto y lo cuenta en primera persona también os querías hablar de del sinder español o más bien del Sander alemán ¿no? que tendría que ser el sinder sinceramente nuestro nosotros tenemos un personaje que es Ángel Sander que mientras que Sander salvó a 1100 judíos Sander consiguió salvar a 5400 o 5200 ¿cómo lo hizo? muy sencillo Sander era era el embajador era diplomático en Budapest ¿cómo lo hizo? pues básicamente solicitó solicitó un permiso especial al gobierno franquista usando como base este real decreto de Primo de Rivera para otorgar la nacionalidad a todos aquellos judíos que pudieran demostrar que eran de origen sefardí entonces en un principio el gobierno el gobierno franquista la autoriza pero le pone una condición no pueden ser más de 200 judíos bueno no puedes mejor dicho no puede expedir más de 200 pasaportes vale Sander de Brille lo que hace es que los 200 pasaportes son para 200 familias y cuando ve que es del todo insuficiente lo que empieza a hacer es pues simplemente emitir visados que nunca o sea que nunca superan el número 200 repetía números los alemanes ante esto no no hacen nada no se percatan del del fraude y la verdad es que consiguió que le respetaran bastante toda una red de casas que él sufrajo sufrajo con muchas veces con dinero propio para poder proteger a estos judíos de acuerdo entonces llega un momento al final en 44 que Sander de Brille es el gobierno español le manda huir a a Suiza le manda ponerse a salvo pero lo que hace es que cede cede digamos las funciones las cede a un aventurero porque la verdad es que no tiene otro nombre que es Giorgio Perlaska que básicamente era un vividor italiano con el título de ciudadano español honorífico que consigue alargar la mentira de Sander con los 200 pasaportes y convencer a los alemanes y al gobierno colaboracionista de que él había sido nombrado consul español y por lo tanto podía seguir expidiendo pasaportes vale entonces básicamente pues esa es la así muy resumida esa es la hazaña de Sander cabe destacar que es uno de los pocos españoles que tiene el título de justo entre las naciones otorgado por el gobierno para el gobierno israelí para reconocer a la gente que durante el holocausto pues no perdió su humanidad y al hilo de esto hace poco hay que lamentar la muerte de Carmen Schrader que eso es una la última española que quedaba viva que tenía que tenía ese título y bueno le fue concedido por albergar en su casa a tres judías antes de entrar ya a los últimos digamos al momento pues casi glorioso ¿no? que nos lo vamos a reservar para final de la de los republicanos de la Leclerc vamos a mencionar un par de intervenciones o por lo menos que tienen relación con España una de ellas es la del la del Canarias ¿verdad Rodrigo? que fue a una breve intervención de España a la segunda de Ramírez y es que poco poco antes del hundimiento del Bismarck ya se veía que Bismarck iba a librar su última batalla y la armada alemana pide a la armada española que den su apoyo a los marinos que puedan ser víctimas de la catástrofe ¿no? y entonces pues la armada española manda manda para allá un buque un crucero pesado que se llama se llamaba Canarias pero ya en el mismo momento en el que en el que Canarias sale del puerto Bismarck hace una hora que ha escorado con lo cual pues llegan dos días dos días tarde y lo único que consiguen es encontrar un par de cadáveres a los que se da sepulcro en el mar con honores y ya no tiene mucho más una de esas ocasiones en la que los españoles hicimos gala de nuestra conocida mundialmente puntualidad bueno nos invitaron tarde a la fiesta podríamos decir también bueno bueno no os ríéis tanto que pobrecillos alemanes luego nos pregunta LordCharles arroba barra baja LordCharles barra baja nos pregunta por la ruta de Odessa que la ruta de Odessa era por la famosa ruta de las ratas que era por donde huían digamos los criminales de guerra o excombatientes alemanes para utilizar en España para irse a Sudamérica ¿no es así? a ver quién se atreve pues sí básicamente Odessa no tiene el nombre de Odessa no tiene nada que ver con con la ciudad del del mar negro básicamente es un acrónimo en en alemán que viene a ser como una asociación de miembros de la ASS ¿vale? entonces bueno viendo viendo el final de de la guerra próximo y no y no siendo un final victorioso se organiza una especie de pues eso de ruta de las ratas una ruta de escape que básicamente usando España y Portugal digamos es una especie de parada para luego dar el salto generalmente a Latinoamérica generalmente los miembros de de Odessa eran oficiales de la de la de la de la de la de la oficiales de alto rango o o personajes destacados o sea no hay que olvidar que por ejemplo Mengele estuvo estuvo en España con con pasaporte con pasaporte falso esta esta organización contó con el si no con el beneplácito si con la con la inacción de por ejemplo entre el gobierno franquista que no no dejó de percibir pingües beneficios dime perdona teníamos otra pregunta de del del volframio a ver si lo digo bien volframio gallego y también de tusteno de de badajoz creo que era no algunos si con ello vale pues sigo sigo yo el volframio es el volframio básicamente se usaba durante durante la segunda guerra mundial y yo creo que actualmente todavía se sigue usando para endurecer el tema de los blindaje de los carros y en pequeñas dosis también para todo lo contrario es decir para conseguir que las armas tuvieran más poder perforante entonces bueno pues se descubren unas unas minas de volframio en 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 galicia y al calor de estas de estas minas y de un de un negocio floreciente cabe destacar que no solamente hubo minas oficiales sino que se crearon toda una serie de de explotaciones ilegales irregulares que se calcula que llegaron a facturar todo esto en negro por decir de alguna manera más del doble de de lo que facturaron las empresas digamos oficiales se calcula que fueron tengo por aquí el dato cerca de unas 15.000 toneladas de volframio o sea que no teniendo en cuenta que no es no es precisamente un material bastante abundante y en las minas oficiales 20.000 personas trabajando fíjate una persona podía sacar 200 pesetas de la época estamos hablando de 200 pesetas pues del año 40 40 42 43 por vender un kilo de tungsteno vale o sea era increíble teniendo en cuenta que el que el salario de un de un operario era de 10 veces menos era de unas 19 pesetas tú calcula si no salía rentable el arriesgarse a una multa de la guardia civil por sacar esa cantidad de dinero o algo peor bueno si mientras fuera una multa iban bien bueno pues vamos a ir directamente al episodio digamos como como más triunfante ¿no? de los participantes españoles en la segunda guerra mundial Beramid tú nos querías comentar la entrada de los republicanos de la Leclerc ¿en dónde? en París bueno nos queda como decía el último sector que fueron pues gente que se fue a trabajar a África y concretamente África del Norte entre ellos 12.000 refugiados más que cruzaron el Mediterráneo para establecerse en el África del Norte Francesa estos combatientes comentábamos antes un poco bueno pues la historia de las brigadas francesas libres una de ellas es la la brigada de Leclerc que parte del Chad y después de estar durante toda la campaña de África pues hostigando a los italo-alemanes desde el sur a través del desierto a través de todo el Sáhara y participar brevemente en la campaña de Túnez a Leclerc se le encarga la creación de una división blindada esta división blindada que va a amalgamar elementos de la Francia combatiente de De Gaulle y del ejército ex ejército de Vichy va a ser la segunda división blindada francesa esta división se va a crear con elementos ya decía de estos dos ejércitos y con recluta local uno de los datos más curiosos de África de lo que es la entrada en guerra de África del Norte francesa es que alrededor de un 30% de la población masculina blanca de origen francés del Norte de África se va a enrolar en el ejército de liberación y dentro de este enrolamiento hubo muchos españoles que habían ido como he dicho antes a trabajar al Norte de África o que simplemente habían escapado de España y que se habían enrolado de la región extranjera pero no habían llegado a combatir que pasan a integrarse en esta unidad de forma inteligente yo creo pues se les concentró en una sola compañía que fue la famosa novena compañía del regimiento de marcha del Chad esta unidad es enviada a Francia con la segunda división militar de Leclerc desembarca en Normandía no con las primeras oleadas sino más adelante y tiene un protagonismo digamos su primer protagonismo importante es en los intentos de cierre de la bolsa de Jalés de hecho ahí hay una digamos dialéctica importante porque hubo un momento en que esta división se encontró con que el frente estaba vacío podía haber cerrado la bolsa pero se metía en la zona militar asignada a Montgomery cosa que Montgomery no estuvo dispuesto a permitir y bueno pues quedó un pequeño pasillo ¿Politiqueo? El caso es sí lucha por los méritos también bueno esto los complejos de inferioridad o los problemas del éxito británico en esta época de la guerra son interesantísimos pero yo creo que se nos van de tema vuelvo a París acercándose digamos que con los ejércitos aliados principalmente americanos expandiéndose por toda Francia después de haber roto el frente en Normandía en París la resistencia decide organizar primero una serie de huelgas y luego sublevarse contra los alemanes esta sublevación rompe un poco los planes aliados que no tenían la más mínima intención de liberar París y de destazarse en una lucha urbana sino que pretendían pasar por el norte por el sur de la ciudad acercarla y dejar que los alemanes se apoyaran solitos pero digamos que este alzamiento pues provoca en De Gaulle y en todos los estamentos del gobierno provisional de la república francesa que tiene organizado en ese momento la necesidad de intervenir y obviamente que mejor unidad para intervenir que la segunda división blindada que no está lejos está a unas 36 horas de marcha de París y que en ese momento no está empeñada en ningún combate va a ser una lucha política muy difícil Roosevelt se niega Marshall se niega y finalmente será Omar Bradley el jefe americano del 12 grupo de ejércitos quien dará carta blanca a esta división para que se abalance sobre París y libere la ciudad y digamos que dentro de esta unidad va a ser la novena compañía la primera que llegue al centro de París la que llega al ayuntamiento la que se hace la foto emblemática ¿cómo sucede esto? pues lo cierto es que bueno ya el 23 el día 23 de agosto Leclerc agarraza su división hacia París pero ya cuando llega a las afueras de la ciudad del 24 bueno pues se encuentra con una cierta resistencia alemana y ralentiza su avance tiene que detenerse lo que hace entonces es para trabar contacto lo antes posible con estos resistentes que se han alzado en el centro de la ciudad es mandar una avanzadilla una avanzadilla cuya misión no es combatir a los alemanes sino deslizarse por carreteras y por calles secundarias para llegar al centro y esta avanzadilla precisamente va a ser la novena compañía comandada por Ghosn que bueno pues en ese momento está compuesta todavía por muchos republicanos lo cierto es que bueno las bajas que se han ido sufriendo no se han podido reponer con republicanos y ya tiene también un cierto porcentaje de tropas francesas son las bueno digamos que es la extrañeza de estos liberados franceses cuando ven pasar carros y blindados con nombres como Guadalajara y demás en español y es un poco la historia se dice mucho hay mucha leyenda de que fue la novena compañía la que libera París es cierto que es la primera que llega al ayuntamiento pero también se puede decir que bueno pues fue la segunda división blindada la que liberó París y también se puede decir que la cuarta división de infantería americana que estaba a su derecha también libera París yo creo que la liberación de una ciudad en un escenario tan masivo como Francia en ese momento pues no puede atribuirse ni a una compañía ni a un batallón ni a una división o sea es un ejército completo aliado el que libera París bueno y haremos de de todas estas historias probablemente haremos podcast individuales porque cada una de ellas pues merece la pena profundizar y y sería un desperdicio limitarnos al poco tiempo que tenemos para este podcast bueno ya vamos a pasar directamente a la sección de geopolítica que está protagonizada por Putin y su reelección el eterno Putin haciendo pues la de Tito vamos básicamente se ha perpetuado en el poder le acusan de de manipular las elecciones bueno que opináis venga yo creo que manipulación la verdad ninguna o sea lo que se ha visto en las cámaras lo que prueba es que las las elecciones están bastante 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 vigiladas que haya podido haber fraudes pues sí pero todo el mundo tiene acceso digamos a las a la vigilancia de las urnas o sea el fraude que se ha descubierto yo lo consideraría anecdótico una pataleta vaya Hugo y nos llama yo digo Hugo para que intervenga otro rápidamente nos llama la atención que las urnas están en medio de las salas bueno yo creo que estaba el hecho de que Putin iba a volver por sus fueros estaba bastante claro no pudo conseguir el cambiar la constitución en su día para un tercer mandato puso a su hombre de paja porque está claro que el actual presidente era un hombre de paja y estaba claro que de una manera o de otra iba iba a volver el hecho de que las urnas estén en mitad de la de la sala sin nadie que les vigile sinceramente tampoco en países o en lugares donde se ha demostrado que es tan fácil el tirarse 10 minutos introduciendo una introduciendo papeletas en una urna sin que nadie tome ninguna medida eso tienen que conseguirlo de alguna manera no van a encima provocar un enfrentamiento por eso pero un poco ahí está la cosa nosotros sabemos que ese tío ha estado 10 minutos introduciendo papeletas porque esa urna aunque no haya una persona vigilándola efectivamente está vigilada ¿no? sí pero ya han validado todos los votos que había ahí ¿te das cuenta? o sea si hubiera alguien alguna persona física ahí vigilando no pasaría eso probablemente retiraron todas esas personas porque se les acusaba pues de manipular o lo que fuera y mira lo que está pasando que llega cualquier mindundis y anula esa urna entera que a lo mejor en definitiva cuando se vacía la urna lo que sale es que el 120% de los votantes ha votado a Putin pues de todos modos yo creo que no os dais cuenta no os dais cuenta hay urnas que tienen cuatro cámaras vigilándola y otras tres que no tienen cámara este lo que pasa es que se equivocó claro a lo mejor era eso en fin pasando ya al modo serio de todos modos Rusia siempre ha sido un país de autócratas es decir desde que Rusia se la conoce en la historia como nación de la unión soviética siempre estuvo estuvo gobernada por autocracia con lo cual no hay un cambio demasiado importante en ese sentido y de hecho les encanta porque Putin había anunciado en la campaña electoral que iba a rearmarse y que iban a volver a coger el liderazgo tecnológico en el campo militar en fin que a los rusos les encanta esto bueno vamos a pasar ya a la parte de los premios de la semana ya para finalizar y aquí tenemos a cada cual mejor la verdad es que ha sido difícil encajar cada uno en su sitio vamos a empezar por el más flojito los premios ya sabéis que son el crack el dandy el duro y el vaya día vamos a empezar por el más flojito el dandy Putin llorando cuando le anuncian que ha sido regido así públicamente llorando y que alguno había oído que había sido el viento ¿no? si si yo he oído que el viento frío le daba en los ojos entonces le hizo llorar porque tú sabes que las lágrimas de Putin son un poco como las de Chuck Norris que curan el cáncer y tal entonces era imposible que Putin llorase yo no creo que ese hombre procese ninguna ninguna emoción no hombre ya seguro que tiene algún Hyperman porque sabéis que le hicieron un reportaje fotográfico brutal conduciendo un Formula 1 cazando pescando con un helicóptero disparando a caballo si si o sea tiene como no sé cuántas fotos serán 60 fotos pero cada vez haciendo una cosa distinta yo creo que esta es la parte que no se había visto en todas esas fotos y yo creo que a los rusos se les ha blando un corazón pero aquí no se le ablandaría os imagináis a Zapatero o a Rajoy haciendo eso mismo sería increíble yo les votaba de todas maneras yo creo que como dice Rodrigo no es las lágrimas de Putin no son fruto de ningún tipo de proceso fisiológico ni de emoción yo creo a lo mejor es una falla en el drenaje de esa cara de plástico que se ha puesto porque vamos salta salta la vista que se ha tocado la cara entonces a lo mejor es un fallo en el drenaje o cualquier tipo de supuración que le sale pero vamos yo estoy con Rodrigo no creo que sea capaz de expresar ningún tipo de emoción pues ahora vamos a pasar al premio el duro se lo vamos a dar a Julian Thompson que es un un general que participó en la guerra de las malvinas y que ha dicho que como que si los argentinos toman el aeropuerto que hay en las malvinas que ya se pueden despedir los ingleses de las malvinas porque como que necesitarían para retomar las malvinas un portaaviones y como ya no lo tienen por los recortes presupuestarios pues que básicamente que no se les ocurra a los argentinos hacerlo bueno que alguna opina veramendi y hubo yo 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 digo lo que ya dije en el primer poca y es que no hace falta mucho más y con que despliegue dos o tres submarinos nucleares en la boca del plata ya ya tiene posición negociadora fuerte como para que argentina retire a lo que logre llevar a las malvinas yo yo comentaba comentaba antes que seguramente sea la típica pataleta oficial para llamar la atención sobre las cartas de fondos en el ejército esto ya lo han hecho varias veces estadounidenses para recoger fondos para el F-22 o el F-75 o sea no es no es una jugada nueva no es una jugada no es una jugada no es una jugada con mis compañeros es decir bueno pues un poco hace una una serie de reflexiones sobre la capacidad de transporte de medios aéreos porque ahora mismo la armada británica no tiene portaaviones bien efectivamente es una dificultad como dice Hugo pues puede ser una cosa hay otros medios hay otros medios si no de acción directa si de presión de acción indirecta para para solucionar el conflicto eso quería decir algo tú también si básicamente pues añadir lo que estaban comentando lo que estaban comentando los compañeros vamos a ver Argentina no los medios que dispone son participaron prácticamente todos en la primera en la primera guerra de las malvinas no se caracteriza por tener un ejército perfectamente equipado y como decía Hugo con desplegar un par de submarinos nucleares en en la boca del plata hunden la hunden a hunden a Argentina si a eso le sumas que lo que pueda perder de logística por no tener portaaviones lo puede conseguir con alianzas con terceros países bien bien por bien por interesos comunes o por algo tan sencillo como que la libra esterlina es bastante fuerte y y pagando se obtienen en aeropuertos o lo que sea necesario o sea que yo creo que eso es más bien lo que dice Rodrigo hay una salida de pata de banco pues para para conseguir algo de notoriedad bueno y ahora vamos al vamos al vaya día que directamente voy a explicar un acto deportivo de esquí en Kazajistán y mirad lo que pasa cuando van a poner el himno nacional de Kazajistán aquí en Kazajistán no hay se escucha si la verdad es que es increíble es como cuando hace unos años pusieron el himno de riego en lugar del himno español o cualquier historia de estas pero pero más o sea con el himno de riego por lo menos pusieron yo que sé un himno arcaico pero pero fue un himno en su día o tal pero poner en la vida loca o sea me parece increíble es como un poco el salido de una película de estas de Borat no si la verdad es que si es como yo creo que hay una diferencia importante entre los dos asuntos que comentaba Jesús el himno de riego no es una canción popular que encuentres en cualquier sitio tienes que hacer el esfuerzo de buscarla con lo cual hay un error consciente aquí puede ser un simple error de botón o de cinta o del que el que ha provocado el fallo si si además si os fijáis en el último momento ya cambia y ya pone el himno de verdad pero la verdad es que cualquiera buscar el los que nos están escuchando por favor buscar el vídeo y veréis a todos así muy muy serios cariacontecidos así con la mano en el pecho y de repente es espectacular pues nada vamos a darle vaya día a los que pusieron la canción de Ricky Martínez y bueno vamos a terminar con el grandioso por favor el grandioso presidente de de Bielorrusia Alexander Lukashenko bueno hay que decir que este señor dijo que que no le caían bien los gays que no que eso de los gays que a él no le iba y resulta que el ministro de exterior es alemán es gay entonces dijo con no no le faltan razones y otras cosas que Alexander Lukashenko era un dictador y a que no sabéis lo que se le ha ocurrido decir a Alexander Lukashenko en Bielorrusia cero gallos no algo algo mejor prefiero ser un dictador que gay es como 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 el amigo Evo cuando dijo que en Europa había muchos gays porque se comía mucho pollo o cosas de estas son cosas que dices si fueras sobrio no lo dirías no sé hombre yo te digo una cosa yo prefiero ser dictador a cualquier otra cosa claro si es dictador del mundo mucho mejor ¿verdad? es como cuando salió el caso aquel del catedrático de psicología que decía que la homosexualidad se curaba ponerme todos en los testículos a mi sinceramente me ponerme todos en los testículos y me hago lo que me pidan o sea me dicen vas a ser maravillista en tres días lo soy madre mía ¿en tres días? bueno en tres horas yo os recomiendo que busquéis la foto de Alexander Lukashenko y se os van a quitar todas las dudas de que de que palo va o sea un repeladito así liso hacia un lado y un bigotín más que sospechoso de verdad de estos que podrías que podrías taparlo con dos deditos así justo bajo la nariz sí sí así así y para finalizar pues nada pues vamos a despedir a nuestros invitados colaboradores a Jesús arroba bucaner en twitter a Rodrigo que no tiene twitter y sigue conspirando para ser dictador del mundo así seguiré a veramendi de la guerra punto net que está con el tan tan comunicándose como a lo mejor lo habéis escuchado entre medias tun 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 pues ese es veramendi a Hugo arroba Hugo a canete en twitter y también lo podéis encontrar en de la guerra punto net y nada a mí me podéis encontrar en arroba gojix barra bajas al duero en twitter y en mi página el guardia gojix a todos nosotros nos podéis encontrar en arroba istocast en twitter y en la página de facebook y si no pues en el email istocast punto podcast arroba gmail punto com y nada daros daros las gracias a todos por haber participado y especialmente a Hugo por las razones que él sabe y nada pues pues habla a despediros todos un saludo a David Nagan nos acordamos de ti ah si a David David vuelve buenas noches muy buenas bueno pues buenas noches a todos y nos vemos en la próxima a la próxima bueno vernos vernos bueno nos escuchamos por lo menos un saludo un saludo Gracias por ver el video.